De regreso contigo en este espacio Tribunal de la Tarde, damos la bienvenida a la doctora Arisleini Liranzo Pujols, quien es odontóloga con el tema procedimientos odontológicos en tiempos de COVID-19. Doctora, de entrada, ¿pronuncié el nombre correcto o lo pronuncié mal? No, está bien, está bien. Ah, perfecto. Es que su generación, la mujer joven, son nombres compuestos que muchas veces uno lo lee pero lo pronuncia de manera inadecuada. ¿Cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios y ustedes. Súper bien. Sí. Qué bueno. Doctora, hablemos. Creo que ustedes como rama médica fueron de los primeros en comenzar a sentir los efectos del COVID con relación a la merma de los pacientes y suspensión de consultas. Pero tenemos que entrar en esta COVID-ianidad. ¿Cuáles son los protocolos a seguir para que una consulta con el odontólogo esté dentro de un proceso de seguridad, tanto para el paciente como para el médico? Claro, mira. Como tú bien dices, la primera, por así decir, la primera rama que se mantuvo sin trabajar a principios de marzo fue la rama de los odontólogos debido a aquel artículo que lanzó la Organización Mundial de la Salud, donde nos ponía a nosotros en primer lugar como los que teníamos más riesgos de contraer ese virus por el hecho de que en la práctica odontológica se maneja lo que es fluidos del paciente, pequeñas gotas de fluj que se originan en el momento del trabajo odontológico y por lo tanto éramos los número uno en cuanto a factores de riesgo. Actualmente se han estado reabriendo paulatinamente la práctica odontológica, atendiendo básicamente lo que son las urgencias, ya que del todo hacia abriendo todos los campos en la odontología no se está prestando mucho por el hecho de que hay que tomar unos protocolos al paciente, hay que hacerle unas preguntas antes de presentarse al centro, como por ejemplo si ha estado en contacto con alguna persona que haya sufrido del virus, si ha viajado últimamente en los últimos 14 días, si ha presentado síntomas y esas preguntas, dependiendo de si el paciente las responde de forma positiva en el sentido de que no ha estado en contacto con ninguna de esas, pues se procede a enviarle el protocolo. Normalmente donde yo estoy trabajando, se les suministra un kit de bioseguridad donde el paciente cuando entra al centro, se les pasa a una alfombra desinfectante, se le pone unos zapatos desechables, unos gorros para los zapatos desechables, una bata, gorros para la cabeza y mascarillas de la N95, aparte de un par de guantes. Se están pautando los pacientes entre una cita y otra cuando se están atendiendo de una hora y media aproximadamente entre paciente y paciente, atendiendo, como ya te mencioné, las urgencias que son los pacientes que tienen varios días con dolor, que no pueden dormir, que tienen una inflamación, que tienen abscesos. Entonces esas son las urgencias actualmente que se están manejando. ¿Merciés? No, no, continúes. Ok, entonces normalmente entre paciente y paciente se dura aproximadamente una hora, pero se está solicitando una hora y media entre uno y otro debido a que una vez se termine con el paciente, se procede a la desinfección del consultorio. Entonces esas pequeñas gotas de plush o aerosoles que se pueden originar en esa desinfección, hay que darles un tiempo para que estas bajen, no se mantengan en el aire y que el siguiente paciente no coge el riesgo de que se le pueda transmitir por medio de los aerosoles. Hoy se contaron 81 días desde el primer caso en la República Dominicana a la fecha. Según su experiencia, doctora, en estos tiempos de COVID se han producido más problemas asociados al tema odontológico, buscar, es decir, estar en casa, genera más problemas que la misma vida cotidiana que teníamos antes de esta situación. Mira, por el tiempo de cuarentena, en verdad, los problemas que más se dieron en el ámbito odontológico o por lo menos que se me prestó a mí en cuanto a pacientes que me llamaban mucho por urgencias, era más porque al estar en casa todo el tiempo, muchos pacientes comiendo nada más. Abriendo la nevera, uno dulcito buenísimo ahí, no picando. Exacto, entonces los pacientes venían con que se les fue un pedazo de alguna restauración ya con un tiempo en boca ya quizás defectuosa. Todos los fallos que han podido tener los pacientes que lo estaban dando ya como que tienen esa prioridad para más adelante, se les presentó la emergencia en estos tiempos. Pacientes que se les fracturaron piezas por la misma masticación, de estar comiendo quizás cosas muy duras. A veces quizás el mismo estrés. Hay personas que no, o sea, han manejado ansiedad en estos tiempos y la ansiedad se le, por lo menos en la cavidad bucal, manejan lo que es atrición, se aprietan los dientes, perdón, bruxismo. Bruxismo, bruxismo. Exacto, entonces cuando ellos llegan con esa tensión, los reflejan en la cavidad oral y fácilmente se fracturan una pieza por la misma ansiedad desde esta situación. Doctora, hay un aspecto, me encantó lo que ha sido el protocolo, como usted bien lo explicó, cuando el paciente llega al consultorio. Pero lo que es ya, todo lo que es el instrumental que utiliza el, que es utilizado por el paciente en consulta, ¿cómo se procede? Y le hago la pregunta porque recuerdo cuando el tema del HIV, creo que también de los primeros casos en cirugía y en odontología se decía, se va a trabajar a todo paciente como si fuera un paciente positivo. Entonces, en este caso, ¿cómo se maneja esto? Lo que es la parte ya del instrumental médico. Mira, de hecho, posterior a toda esta situación, en la odontología siempre había un patrón, que todo paciente se ve como un factor de riesgo, paciente de riesgo porque la enfermedad no se refleja en la cara, básicamente. Entonces, tú no sabes quién te pueda llegar enfermo y que no lo sepa y tampoco te lo diga a ti. O sea, si lo sabe, hay pacientes que lo omiten y no lo dicen. También está el paciente que no lo sabe y, por lo tanto, te dice que no tiene nada teniendo alguna condición específica. Entonces, uno siempre ha manejado esa parte. Prácticamente, eso no nos ha afectado mucho porque, por lo menos, las partes que son instrumentos cortantes, como las agujas que se usan para anestesiar, en endodontía las limas que se usan para tratamiento de conductos y todo lo que puede estar en contacto directamente con fluidos y sangre del paciente, se almacenan en un lugar aparte, que cumplen unas especificaciones como que no sea de un plástico muy débil para que no perfore donde se vayan a desechar. Se desechan aparte de las servilletas y todo ese tipo de materiales desechables que se usan. Y, en verdad, esto no ha generado ni que así, ni que tanto, o sea, tanto como para decirte o no, que uno está trabajando ahora con más medidas. La única que se está tomando, que no se estaba tomando antes, en el sentido de, ya en la práctica, era en la parte de las gotitas de fluj, que son las partículas que se quedan en el aire cuando uno está trabajando con la turbina. Esas gotitas, lo que ahora han surgido unos eyectores por la misma necesidad, no estaban antes en el mercado, por lo menos no en el país. Y esas, lo que hacen es que absorben lo máximo que pueden, las gotitas que se pueden generar cuando uno está usando la turbina. Toda esa inversión que se está haciendo, esos habitamentos, asumo que también tiene que tener una sinterización ya en lo que es el coste del servicio que ustedes ofrecen. Mira, actualmente, como te mencioné, el kit que se le estaba sumerizando a los pacientes cuando yo elaboro, se le estaba cobrando un costo de 500 pesos por el kit completo. En cuanto a procedimiento, no se hicieron cambios, en verdad, de que para decirte, o se subieron las restauraciones, no. Lo que sí es que a los pacientes que se están atendiendo por emergencia, se les recomienda que si tienen alguna otra afectación que pudieran tener en boca, que aprovechen el momento y que se les trabaje lo más posible porque por la situación que hay, uno no sabe si puedan venir otra ola como se ha estado hablando de eso, de brote, y tengan que volver a cerrar o ya no se puede abrir por un tiempo. Entonces, además de que el paciente, si tiene un problema, ya no tendría que volver otra vez a pagar 500 pesos más para otro kit. Se aprovecha el momento, se le dice, se le resolvió la urgencia, pero tiene esto, esto y esto. Y los pacientes generalmente, pues la misma situación que ellos entienden y hasta ahora sí se han efectuado todo lo demás que tienen que realizarse. Sí. Doctora Aliranzo, como profesional de la odontología, ¿recomienda algún tipo de alimentos que debamos evitar o restringir para garantizar nuestra salud bucal, en nuestras casas? Bueno, para estos tiempos, como la ingesta ha sido mayor de dulces, porque, no sé tú, pero por lo menos yo personalmente me he vuelto una chef aquí haciendo dulces, repostería. Una nevera sin dulce no tiene gracia, una nevera de que solo con arroz, con vegetales, y no tiene una cosita, un heladito, una... Una nevera con lechuga no es nevera. Pero personalmente... Una nevera con lechuga no es nevera. No ha sido tanto para mí, ha sido más para regalar y así, o para llevárselo a mi madre, pero así que para mí, pero uno se entretene, uno va a la tienda hoy en día y tú encuentras el área de harina y donde está lo de repostería vacío. O sea, como la gente está haciendo eso más, se les recomienda que no, que no consuman, porque el paciente, generalmente, el dominicano es dulcero. Sí. Entonces, espero que sí tome las medidas de que se tiene que cepillar inmediatamente hacia la ingesta de carbohidratos, el uso de hilo dental, que eso ha sido... Para muchas personas es muy difícil. Ya se han generado muchos hilos dentales, que no son ya el típico hilo que tú desenrolles y lo cortes, te lo va pasando. Vienen unos ya que vienen como unos... Es pic, como que traen ya su hilo armado, que tú nada más tienes que pasártelo entre dientes y dientes y ya. O sea, que eso le ha puesto más fácil a muchas personas. Y el uso de enjuagues. Doc, y hablemos, hablemos de una de las delicias del Caribe, de ese, ese cereal que se adhiere a la costra. Del Caldero, léase, el concón. Eso desde el punto de vista odontológico, es penado, es vetado. Hay muchas personas que con eso no se negocia, que dicen que sin concón no comen. Eso no puede faltar. Pero lo que se les recomienda es que por lo menos no den un chincón a bichuela, que se ayuden mucho más por ese lado, porque hay personas que son agresivas y se lo comen rompe pie, o sea, totalmente duro. Entonces, no es recomendable ese tipo de cosas tan duras. El masticar hielo tampoco es muy recomendable. Y hay muchos niños que tienen ese hábito. Sí. Masticar las mismas paletas, las mentas, que son estructuras a veces un poquito más duras cuando los muchachitos tuve que hacen su fuerza. Y en caso de que se produzca algún tipo de emergencia, que se ponga un empate, tal cosa, ya en esta etapa, en esta fase, los pacientes pueden acudir presencialmente con cita. Sí. Normalmente, posterior a una restauración deficiente, a un empate que se le haya llegado a un paciente, si no se recupera a tiempo, porque normalmente el empate que se fue no fue un empate que se fue hoy. O sea, eso venía trabajándose de hace un tiempo, venía quizá con una filtración y por toda esa situación, quizá por estar comiendo más cosas duras, se le acabó de ir. Porque hay pacientes que no se dan cuenta y se le está yendo hace tiempo de a ching. entonces, se les atiende relativamente lo más rápido posible, ya que eso puede generar un problema en el nervio del diente, se puede crear una necrosis. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, se están atendiendo lo más rápido posible. Y, por ejemplo, en esa primera etapa, que las cosas estaban mucho más complicadas, ¿era normal que alguien pudiera tener un dolor de muela de repente, un dolor de esos que dan muchas veces que son muy fuertes, que la gente no lo soporta, pero busca hinchazón, ese tipo de situaciones, ¿había formas de uno poder encarmar al paciente en la casa? ¿Es lo que conseguía la presencia con su odontólogo? Normalmente, si el paciente no sufre de nada, se le indica analgésico antiinflamatorio, que normalmente le ayuda un poco y se le se les recomienda también que se pongan paños tibios para tratar de crear una vasodilatación y que se relajen un poco esos vasos esos vasos sanguíneos, pero eso es algo prácticamente que paulatinamente al tiempo lo que da es con una necrosis. En esos, porque ya hay directamente cuando hay ese dolor así, porque el nervio de la pieza dentaria está ya con su sintomatología. Yo creo que solamente se pudiera comparar el dolor del parto al dolor de una muela, ¿no? ¿A qué se debe que ese dolor sea no solamente molestoso, sino que muchas veces tienes la sensación que es hasta la mitad de la cara donde está y tú dices mira yo sé que me duele pero ni siquiera te puedo decir la ciencia cierta ¿cuál es? Porque el dolor es generalizado desde aquí desde esta mandíbula por ejemplo hasta aquí ¿a qué se debe? Mira generalmente por lo menos en la parte de acá de abajo de la mandíbula todas las estructuras dentarias están inervadas por un mismo nervio dígase que de aquí para acá es el mismo nervio que pasa por todas las raíces de todas las piezas dentarias por ser paciente que tiene un dolorcito aquí dice que lo siente ahí pero no sabe exactamente cuál porque se disocia y de este lado por igual entonces ya en la parte superior que el paciente ya dice no yo creo que o la delante o la de atrás pero te sabe decir un poquito más porque cada estructura tiene su su inervación independiente entonces en este caso cuando el paciente está con un dolor así tan intenso es porque ya el nervio que está dentro de la estructura dentaria o sea estamos hablando de una de un vaso sanguíneo que está atrapado en una superficie donde las paredes que lo rodean son duras él no él se inflama él no tiene para dónde extenderse por lo tanto el paciente le dice muchas veces yo siento que me late o siento que como que la pieza o la muela la tengo crecida entonces hasta que esa inflamación no vuelva ese nervio no vuelva a desinflamarse el paciente siente como que se le va a desbaratar la carne y es simplemente por eso finalmente doctora esas personas que presentan sangrado durante cada cepillado eso es algo normal o esto obliga que tengamos que ir a consultas evaluando te voy a hacer una pregunta súper fácil si tú ves que tú te levantas y te estás sangrando un ojo tú entiendes que eso es algo normal sí yo tengo que ir corriendo a revisarme eso no es normal así mismo como tú si tú ves que tú estás sangrando de la nariz de los oídos de cualquier otra parte del cuerpo tú te pones en alerta así mismo es en la boca o sea el hecho de que tú ah no que me estoy cepillando muy duro no es normal que te esté saliendo sobre todo de la cavidad oral donde se supone que eso no hay forma de que pueda tú ver ah no que yo tengo sangre ahí que eso es siempre no normalmente ya eso es por un proceso que ya viene trabajando de gingivitis si no se atiende pasa a periodontitis y ya que el paciente tiene movilidad el sangrado es mayor tiene cierto grado de halitosis entonces ya en ese caso el paciente tiene que pasar por consulta evaluarse ver si necesita una limpieza sencilla o si es una más profunda donde hay que anestesiar el paciente completo o hay que trabajarle un área primero y otra después para no tener que anestesiar la boca completa pero si tiene que presentarse no mire para consultarle a usted donde ofrece sus servicios como odontóloga ah si yo trabajo en el centro odontológico integradental de los doctores en diamond mall local 23a el teléfono de contacto es 829 643 4032 perfecto aprovechen ahora le voy a dar una sugerencia que puede lo va a hacer usted revolucionaria esa turbina que suena cambienle el sonido ponganle música que relaje porque uno fuera en la frente de espera ya uno comienza mire a sudar y yo creo que parte de esto es ese condicionamiento que hay en verdad eso se ha tratado así de manejar pero se le se le han salido o sea han salido instrumentos que se han podido bajar un poquito pero como quiera eso es la revolución y la velocidad que lleva eso es inevitable por ahora gracias doctora Liranzo gracias a ustedes gracias y a ustedes amigos perfecto exacto muy buenas observaciones y orientaciones a ustedes amigos somos un contacto de publicidad y ya regresamos